Estás para posadas, hace falta empezar a sumar, ¿no? El rendimiento yo creo que te tendría que permitir estar mucho más arriba en el campeonato, pero esa serie de abandonos te han complicado tremendamente. Sí, sí, yo creo que llegando a las carreras en las que paré, en los puestos en los que estaba, hoy hubiese tenido mucha más cantidad de puntos, y si bien no hubiese estado como a lo mejor uno pretendía, pero estaba dentro de lo lógico. Pero hoy te tengo que decir que estoy bien, como estaba bien para ir a Potré, a Potrero, a San Luis, como estaba bien para ir a Neuquén, a Viedma, a Concepción. Pero bueno, situaciones de carrera hicieron que no tengamos los puntos que queríamos. ¿Y en rendimiento te tenés fe para posadas? ¿Crees que podés ser competitivo, pelear por la victoria? Sí, uno antes de la carrera siempre va con mucha expectativa. Después en la carrera obviamente va viendo dónde se va midiendo con los rivales, pero entendemos que venimos con un auto muy lógico desde el año pasado en todos lados. Gracias.